Cantando un pianista extraordinario Tiene unas manos prodigiosas Perdón, hijo de Gustavito Lo que se lo sepa, canté conmigo Yo vengo de la pobreza De donde la vida es dura De un ranchito sin pintura Donde existe la humildad Siempre recuerdo amar Con un rosario en la mano Rezando por mis hermanos En mi rancho está La razón de mi existencia Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia En mi rancho está La razón de mi existencia Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia Mi ranchito es como el tuyo Ese es la pura verdad Lo quiero tanto, lo arrullo Con infinita humildad Ese rancho tan querido El mismo donde nací Allí tengo mi raíz Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia En mi rancho está La razón de mi existencia Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia Aquí me quedo yo Vamos a ver si es verdad Llegó la hora de compartir con ustedes Dale bajito con el cuadro Puede haber unas palmitas ahí Para ver cómo está el ánimo Verga Qué molleja ¿No hay iluminación para allá? ¿Hay iluminación para allá? Sí Ya va Ya va Me quiere rascar Vamos a ver hasta dónde llega este color Mi corazón se conmueve Cuando cae un aguacero Escapa fuera primero Porque en mi rancho se llueve Deberíamos por derecho O simplemente al nacer La alegría de tener Ajá y el coro En mi rancho está ¡Aplauso para ustedes! ¡Aplauso para ustedes! En mi ranchito hay un radio Una moderna cocina Y una virgen que ilumina A mi querido santuario Una mesa de tablitas Un retrato de los viejos Son los hermosos recuerdos De mi lita mamacita En mi rancho está La raza de mi existencia Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar ¿Por qué? Y ríe con evidencia En mi rancho está La raza de mi existencia Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia ¡Dios mío! ¡El aplauso para ustedes!